Fiejas, atamas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes al segundo capítulo de Red Flax. Exactamente, no tenemos más juegos de cartas, así que bienvenidos sean. Estamos acá con dos invitados especiales, Mr. Licenciado Robertson. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y la conductora número uno de carreras en Chile, Pancha Red. Let's go. Bueno, gente, como ustedes ya saben cómo funciona Red Flax, es bastante sencillo. Cada ronda hay una persona soltera designada. A dicha persona le tienen que construir, usando las cartas blancas, su pareja ideal. Y obviamente también pueden sabotear al resto de jugadores con las cartas rojas. Después de pensárselo y elegir, la persona con más parejas elegidas gana. ¿Qué tal si nos dejamos de weá y vamos directamente? La persona a la que le vamos a elegir parejas va a estar sentada en el trono. En este caso vamos a comenzar con la señorita Pancha Lel. Mira, este tipo tiene una cualidad muy, muy importante. Porque a quien no le gusta comer, a todos nos gusta comer, ¿no? Sí. Entonces imagínate que tu pareja tenga tus mismos gustos en la comida. Entonces nunca van a discutir en qué quieren comer el uno y el otro. Siempre van a estar saliendo a comer a los mismos restaurantes. En la pizza. En la pizza. La pizza es tan difícil de organizar. La pizza siempre. Claro, cosas que te voy a organizar las es corta. Esa es una y mi otra carta. Un día este tipo te dice, Pancha, ya que hemos comido tantas cosas ricas, vamos a la playa un día y comemos cosas del mar. Y tú, oh, qué rico que es, en plan, vamos a la playa. Van a la playa y de repente están como en un muelle y dicen, mira a dónde te invito a comer. Y el tipo tiene un yate, 500 pies, mide su yate. No sabemos cuánto es esos centímetros. No sé cuánto es eso en metros, 152 metros. Pero un grosero prácticamente. Debe tener una piscina igual, ¿no? De más, como los del GTA, tiene un helipuerto, ¿cachai o no? Su turno licenciado. Algo me dice que no eres una persona del fútbol. Pero esta persona ha amasado su fortuna con una exitosa carrera como jugador de fútbol. ¿Es piqué? Podría ser la próxima Shakira, igual, ojo. Pero decide retirarse y convertirse en un ingeniero de cohete. No. Destacando en el campo de la ciencia. Millonario e inteligente. Pero sin los riesgos de que te cague como a Shakira. K-popper. ¿K-popper? K-popper. Baila K-pop. Trabaja en la NASA. No te creo. O trabaja cuando lo minas. Hace los combustibles. ¿En SpaceX? Sí, en un proyecto de hacer combustible en la luna. No. Sé que es difícil de competir con esa hueá. Es demasiado. Pero tiene una cantidad ilimitada de dinero. Para partir por eso. Todas tus cosas, todo lo que tú quieras desear en tu vida, lo tendrías ahora porque este hueá lo tiene todo a la mano. Bueno, además, 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 no tiene ningún trauma psicológico de ningún estilo. Eso en estos tiempos se agradece más que un cheque en blanco, hueón. Clave porque este hueón ya descubrió el sentido de la vida, no tiene problema. No nació con trauma, nunca vio a su tata curado pegando a las abuelas. Pancha, demasiado dinero en estos hombres es como si a las mujeres nos importara tanto el dinero, siendo que nosotras somos capaces de conseguirlo por nuestro propio medio. No, le está ganando por ese lado. Y ser súper exitosa por nuestra propia fuerza, ¿verdad? Y nuestra inteligencia. Dile eso a Amber Harpo. Por eso, lo que te ofrezco yo es a un hombre completamente paciente. Alguien que respete tus metas y tus deseos para que logres lo que tú quieras en la vida. Uno disfruta los éxitos de la pareja, ¿cierto? Es por eso que él, y para compartirlo contigo porque te ama demasiado, es que él encontró el ticket dorado de la fábrica de chocolates de Willy Wonka. ¿Este hueón se puede comprar a esa fábrica? Cállate, él no se la va a vender. No la vendía. No la vendía. El yate es de Willy Wonka. Todos quieren ir a esta fábrica de chocolates, o sea, tú puedes invitar a los BTS. La Blackpink le encantan las cosas cute, de dulce, ¿cierto? Van a querer grabar también su video. ¿Y tú cómo lo sabes si no las conoces? ¿Por qué te escuchas? Yo no me hablas de Blackpink comiendo chocolate, déjame decirte. Yo conozco la industria del K-pop y no me veo a Blackpink comiendo chocolate así a cagar. El nombre de mi tipo es Gervasio. ¿Gervasio? Gervasio Schwarzenegger. ¿Cómo se llama el tuyo nombre? ¿Gervasio? Segundo. Elwin. Nieto, segundo grado del primer presidente Elwin. A ver, dile, ¿el tuyo? Se llama Michael. ¿Michael? Michael Musk. El mío va a hacer una deducción de parentesco. Se llama Lee Cook. El primo del John Cook. Ahora toca la ronda de saboteo. Así que vamos a ver cómo nos cagamos entre nosotros. Ex futbolista K-pop que trabaja en la NASA. No, es un gran partido. Déjame felicitarte, Rolto. Es un gran partido. Lo construí con paciencia. Pero, ¿qué pasa si este tipo, yo sé que tú amas a los animales, Máxima? Uy, sí. ¿Qué pasa si este tipo de repente tú llegas un día a tu casa y tus gatitos, verdad? Porque te gustan los gatos, yo lo sé. Y tus animales, tus mascotas de repente no están. Y tú decís, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y el tipo, no, mira. Y te pasa un fajo de billetes que los vendí por Craiklist. ¿Y qué es eso? Y vendió todas tus mascotas por internet. No. Cuidado de gracia. Bueno, yo creo que es bastante impresionante un hombre terapiado. Y que tiene una cantidad ilimitada de dinero. Pero hay otra cosa que no te contaron que tenía. Es una persona estable, con mucho dinero, pero con manos de langosta. ¿Pero se las va a cooperar con la plata? Como cyber. ¿Y cómo va a ir tomada de la mano con él? Ahora, si estamos hablando de, ¿cómo se llama la disculpa? Lee Cook, mira. Lee Cook. Es paciente, quizás. Pero tiene algo que tú no puedes permitir que esté públicamente y que se asocie contigo. Tiene un perfil de Facebook que es para la cagada de racista. El weón tira chistes de venezolanos cada dos minutos. Oye, y es paciente. Programa sus publicaciones racistas con dos semanas de acción. Cuando no tiene internet, anota la idea racista y la sube después. ¿Qué tengo ahí al... ¿Cómo se llama? ¿El yate? Pero ¿sabes lo que le pasa a este tipo? Es que es un tipo extremadamente aburrido. O sea, tú te vas a morir de aburrimiento en ese yate porque este chico, ¿cómo se llama? ¿Yerber? Es incapaz de sentir emociones algunas. O sea, que tampoco me voy a querer, si no siente ninguna emoción. Pancha, ¿cuál vas a elegir y por qué va a ser Michael? Sobre este sujeto, si no puede sentir, no me va a querer nunca. Y aquí me están buscando pareja. No alguien para pasar un rato. Va afuera. ¿El Lee Cuca? No, el rato no, no, tranzo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mis mascotas no. Yo me quedo con... ¿Se llamaba? Michael. ¡Más felinos! ¡Grande Michael! Tengo muchas, muchas ganas de conocer a sus pretendientes. No me tocaron cartas muy, muy God, pero esta persona, los niños y los animales la aman. Significa que las baratas también, las hormigas también y las arañas también. Y es un genio. Y eso puede llevarte a muchas cosas. Pero es que una genio no es genius, es genie. Es un genio como de lámpara. ¿Serio? Sí, porque el otro es genius. Ah, genie. Es mi bella genio. Es mi bella genio. Imagínate. Es genie. Se llama genie. Nace magia y se llama genie. Bueno, te presento a... Te presento a Carlota. Carlota. Es social media influencer de promover el veganismo y el cuidado a la vida en general. Además de ser súper atractiva, ¿cierto? Y muy popular y muy carismática. Es alguien que huele a tu aroma favorito. La benzina. El hecho de acercarte a ella... El aroma es algo importante. No, obviamente. Y aparte, no sé, puede ser muy estimulante para ti. Así que te la dejo ahí. Vamos a ver. Me toca a mí. ¿Es tu princesa Disney favorita? ¿Te gusta la sirenita, Rapunzel, Esenia? ¿Nice? Pero me refiero en nice. Sí, sobre todo porque tienen como 15 años. ¡Oh! Es verdad. Nice está diciendo que sean cuando se emitió las películas. Tipo, el tiempo pasa. Y pasa para todos igual. Así que yo sé que la vida de repente se vuelve un poco monótona, ¿cierto? Y a quién vamos a engañar la parte del coito. Es bastante esencial en cualquier pareja, ¿cierto? Y la monotonía es algo que destruye hasta las parejas más estables. Pero tiene una dotación vitalicia, vitalicia para toda tu vida, de juguetes de adultos. O sea que nunca te vas a aburrir de ninguna manera, bajo ningún concepto. Siempre lo vaya a pasar la raja. Así que échale un ojo. ¿Cómo se llama tú? No se llama. No se llama. ¿Nombre? Elizabeth. Primero, quiero revelar una habilidad modesta, pero importante. Y es que puede cocinar cualquier comida que tú quieras. Voy a decir, dame un asado, dame el homo vetado vegano. Y lo va a hacer porque no existe. Es fictísimo. ¿Han cachado esas tortas con forma de cualquier cosa? ¿Te puede hacer una de esas? ¡Oh, true weón! Así como... Tú en torta. Bueno, esta carta está fuerte. Y como yo sé que eres una persona que le gusta viajar, siempre es importante dónde quedarse. Es dueña de todos los castillos en la tierra. ¡Oh, true weón! Y es... ¡Hasta el castillo de ratito! ¡Concha su madre! Vamos con la red flex. Carlota ya, ok, es una influencer, ¿cierto? Sí, social media ya. Y huele rico. A lo que te gusta. A lo que te gusta. Agradable. Pero... Excitante. Lo que te dijo la Capri de que era influencer por el veganismo y todo esto, es mentira. Porque en realidad ella se hizo conocida por regularmente hacer fiestas de té para muñecas. Bueno, y es su pasión. Solo por eso. Está cagada en la cabeza, Pelau. Sí, tiene un tornillo ahí. Está cagada en la cabeza, Pelau. Sal corriendo. ¿Quién le hace fiestas de té a muñecas? Bueno, Pelau, nosotros tenemos a... No se llama. Esta persona... Bueno, tiene una... Una ardua experiencia en lo íntimo. Y eso puede ser muy divertido, muy agradable. Esta persona... Te acabas de enterar, qué lástima, ¿cierto? Te acabas de enterar que se acostó con uno de tus padres recientemente. ¿Recently? ¡Recently! O sea, ahora está. O sea, vas a salir con ella. ¡No se van a pasar! ¡Sumarme a cantar! Sí, esa hueá es como que la descarta. Ni siquiera tenemos que pasar a la ronda de... Esta hueá está descartada, pero... Ahora, cada castillo, cada comida... Bueno, da lo mismo porque solamente va a comer... Y sé que esta hueá te va a cargar. Solamente puede comer si es que lo sube a Instagram. ¿Suega lo único que le parece a esta hueá más insoportable que la chucha? Sí, sí. Bueno, hueona pesada esta. Le saca foto a cada rato, hueona desagradable. Le guarda el teléfono, estamos comiendo. Yo no quiero ayudar al Roberto, pero tiene su razón. Para sacarle foto si es comida que no existe, comida ficticia. Primero es comida ficticia. Primero es comida ficticia. ¿Aparte? ¿Quién no sacaría foto a la tarjeta? De nada, te regalé el punto. Gracias. Un abrazo. Hasta la hueá. Esta carta es una apuesta. No sé realmente si va a generar en ti un efecto de red flag o no. Es tu mayor fan. Y está stalkeado desde que eras un feto. Oh, ya la voy a sacrar. Fanática de mango. Atracción fatal. A ver. Yo, mira, voy a hacerte un favor. No hay problema. No pasa nada. Ya entendí, ya entendí. Vamos a eliminar a No se llama inmediatamente. Esta, la verdad que no me termina de convencer. Lo siento mucho. Que sea un influencer nunca fue una carta blanca. Yo creo que es más convivible esta red flag que esta. Yo me voy a quedar con... No, no, no. ¿Qué es croto? Roberto. Siento que a ti te encantaría una pareja como la que te voy a presentar hoy. Alguien que siempre sepa cómo hacerte parar de llorar. No solo eso. Es una genia nivel IQ. Pero genia de inteligencia, no de la genia que yo había presentado. Te presento a Claudina. Es una mujer apasionada. Una mujer guerrera. Una mujer fuerte. Porque ama su trabajo. Yo sé que a ti te gusta mucho el sur de Chile, ¿verdad? Ama los outdoors. O sea, ama salir, la naturaleza. Estar no en estas cárcel de ciudad. Aquí yo te presento a Chimultrufia. Con ella no vas a tener problemas de comunicación. Es una persona muy respetuosa. O sea, jamás te va a faltar el respeto a ti. Y eso es importante. Ahora, qué fea. ¿Sabes por qué? Porque la mía es la persona más atractiva que vas a ver en tu vida. Pero, aparte de eso, es buena, excelente, haciendo conversación contigo. O sea, que no se van a aburrir. Aparte de verse increíble. Man, a ti que te encanta conversar, debatir, disfrutar de los distintos puntos de vista de la vida. Ella los tiene todos. Así que... Hora de arruinarlo. Pero, ¿qué pasa si Claudina cada vez que te mira a la cara, vomita? No sé cómo arreglar esto. Está intenso, la verdad, te voy a decir. Bueno, tiene a esta perfecta comunicadora y una persona respetuosa, ¿verdad? El problema es que, al parecer, esto era una careta. Comunica muy bien, claro, y te logró convencer, de hecho. Quizás de una forma psicopática. Porque, a la primera cita, ¿adivina dónde te llevó? Te llevó a firmar para que seas parte del partido de la UDI. ¡Oh, shit! Aquí, esta señorita es tan habladora que incluso discute tu vida sexual con tus padres. Si no tuviste un buen desempeño esa noche, tu madre se entera. A ver, a ver, a ver. Siempre sabe cómo hacerte dejar de llorar y, además, es una genio. Pero, cada vez que ella habla, así, cada vez que ella dice, hola, ¿cómo estáis? Lo que sea, suena una bocina de camión. ¡La hueá, terrible! Imagínate. Así, buenos días, amor. Y después... Creo que agradezco mucho las cartas blancas. Creo que todas están como... Bien perfiladas. Bien perfiladas. Bastante tibia algunas, pero... Pero, claro, creo que hay reflas que son inservables. O sea, lo siento, amiga, pero que me vomita en la cara cada vez que me ve. Es algo que suena un poco insalvable, la verdad. En segundo lugar, creo que esto iba muy bien. Pero la verdad es que esto es... Es un poco incómodo. Es bastante incómodo, la verdad. Pero, Roberto, fíjate un poco hacia allá y después vuelve. Replanteatelo, me refiero... No es tan grave, igual. Pero, tipo, nunca... Hay cosas que mi viejita no tiene que hacer. Y mira, la verdad es que hasta hace poco me iba a decidir por Francisco. Lo sé, lo sé, pero dale una vuelta más. Dale una vuelta más. Pero creo que esto al menos puede ser una cita bien extraña o al menos una buena anécdota. Me da como 30 minutos de streaming. Así que, bueno, no. Vamos a elegir esta... La esta red, la pancha. ¡Gracias!